La Federación de Cámaras Empresariales que agrupa a las principales gremiales del país realizó la presentación del documento titulado Agenda para el Desarrollo 2025-2030. Allí se desarrollan distintas propuestas con foco en la actividad interna, el comercio exterior, la gestión de las finanzas públicas y la educación, entre otros aspectos. El objetivo es lograr que estas iniciativas sean recogidas por los candidatos presidenciales en sus respectivos programas de gobierno. Vamos a tratar de indagar en cuáles son las prioridades trazadas por el sector empresarial. Para eso estamos con Diego O'Neill, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí. No es una novedad que la Confederación presente un documento de estas características porque ya había hecho un esfuerzo similar en 2019, sin perjuicio que hay otros documentos que han presentado desde que se formaron. Si uno toma el documento que presentaron en 2019 y toma este, ¿va a encontrarse muchas diferencias en cuanto a dónde estamos y qué es lo que se necesita? Bueno, diferencias obviamente hay. Hay unas cuantas cosas de las que estaban planteadas en el documento 2019 que se instrumentaron en esta administración, por ejemplo, la creación de una regla fiscal, el esfuerzo por reducir el déficit fiscal, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, o sea, temas importantes que estaban en aquel documento. Que también se retoma en la calle, ¿no? La preocupación por el cuidado fiscal, el tema de la educación, todos esos aspectos están también referidos en este documento. Correcto, pero digo, las condiciones no son las mismas cinco años después, naturalmente. Pero hay énfasis que quizá no estaban en aquel entonces y hoy están más marcados. No recuerdo que estuviera en el documento de hace cinco años, o por lo pronto me pareció una novedad que lo plantearan. Ustedes arrancan el documento con un capítulo donde ustedes mismos se ponen de alguna forma deberes y cosas en las que deben trabajar desde el sector privado, más allá de que, lo aclaran específicamente, necesita eso, que tenga un entorno desde lo público que sea favorable, ¿no? Pero ustedes se ponen deberes, ustedes mismos, para este periodo. Correcto, nos parece que hablar de desarrollo y no hacer alguna referencia a los desafíos que también tiene el sector empresarial como tal, no sería serio. Es decir, simplemente plantearle desafíos al Estado o planteos al Estado y no asumir responsabilidades en mejorar la gestión empresarial, en incorporar tecnología en todos los sectores, en la transformación digital, en una serie de cosas, en una mirada de sostenibilidad, es decir, del triple impacto económico, ambiental y social que tiene que tener la actividad empresarial, porque por ahí también pasa el desarrollo, por ahí también pasa la mejora de la calidad de la gente. Entonces, incluimos un primer capítulo que va por ahí y un segundo capítulo ya más direccionado a lo que son las políticas de Estado, las políticas públicas, lo que más atañe, digamos, a la próxima administración. En ese sentido, perdón, en ese sentido hay un capítulo que habla sobre distintas cuestiones que ustedes quieren impulsar y hay cuestiones tributarias que ustedes detallan, como por ejemplo, reducir la carga tributaria por impuestos al patrimonio, hacer cambios en el IRPF, ¿a dónde quieren ir en ese sentido? ¿Podría detallarlo un poquito más? Sí, la parte de política tributaria no plantea nada disruptivo, en realidad lo que hay son cosas más bien de ajustes de la normativa que está vigente, nosotros entendemos que es sano ir reduciendo el impuesto al patrimonio, porque es un impuesto que grava el capital y no grava la actividad empresarial, no grava la renta, también hay algunas cosas más técnicas, pero una de las cosas que sí decimos allí que nos parece que es fundamental, porque para aquel que paga todos sus impuestos el contrabando y el informalismo es una cosa que entendemos muy necesario combatir, entonces eso también está explicitado ahí. Pero no hay nada, en la política tributaria no hay nada disruptivo, no hay ningún planteo, digamos, muy de fondo, sino más bien de ajustes a la normativa vigente. Le quería preguntar por el tema que le preguntaba Nico, los deberes propios. Me llama mucho la atención que cuando hablamos de ciencia y tecnología, que es un deber que tiene el Uruguay pendiente, siempre está puesta la carga en la inversión del Estado y lo poco que en principio investiga o aporta en ese campo las empresas, el sector privado. ¿No se sienten como un debe apoyar más la renovación tecnológica, científica, el avance del Uruguay? Lo sentimos como un debe compartido, porque entendemos que allí debe hablar de esfuerzos tanto públicos como privados. Indudablemente hay algunos sectores de punta, como es el sector de las tecnologías de la información, donde ahí sí usted encuentra una inversión importante y donde están despegados del resto de los sectores de actividad. Pero no es una cosa que esté muy extendida, capaz que en el agro hay algunos ejemplos también, no es el único, pero nosotros entendemos que sí que es un camino a profundizar porque por ahí pasa precisamente el aumento de la productividad y el aumento de la productividad es una condición necesaria para aumentar el crecimiento y para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces ahí hay un planteo también de deberes a lo interno. En eso también pueden jugar un rol importante las cámaras empresariales, porque muchas veces para las empresas individualmente es difícil encarar un tema de innovación o mucho más de acercarse a la academia o de la investigación, pero las cámaras empresariales pueden jugar un rol de coordinar, de juntar esfuerzos, de acercar las partes y ahí nos parece que también es importante y que está, creo, señalado en el documento. ¿Pero por qué? ¿Dónde está la dificultad de acercarse y tratar de avanzar juntos? Bueno, creo que se ha avanzado poco porque hay muchas dificultades. Por un lado hay un tema probablemente de muchas empresas de escala, de posibilidades, de capacidad, por eso digo que es importante probablemente la gestión de las cámaras empresariales para juntar esfuerzos y poder acercar. Hay un tema de escala, hay un tema de posibilidades, hay un tema capaz también del lado de la academia, del lado de los investigadores, de estar menos propensos al acercamiento al sector productivo. Creo que de todos lados tenemos que hacer esfuerzos para tratar de avanzar en esa dirección y tener un desarrollo de una ciencia nacional aplicada al sector productivo. Hay una duda que me quedaba antes de pasar a los otros capítulos que es donde ustedes pasan la pelota al próximo gobierno. Si ustedes encaran ese capítulo, una parte de ese capítulo con una mirada desde la sostenibilidad, hablando del impacto económico, social y ambiental que tiene la actividad empresarial, me pregunto cómo se conjuga eso con esto otro de la productividad. A veces la dimensión ambiental supone incorporar costos a la cadena productiva que puede redundar en una menor eficiencia o rentabilidad de parte de las empresas cuando se ocupan de ese componente. ¿Cómo lo conjugan y cómo se piensa desde el documento esto? Bueno, precisamente una mirada exclusivamente económica de búsqueda de rentabilidad sin tener en cuenta la dimensión social y la dimensión ambiental, nos parece que está desenfocada. Que las condiciones ambientales hoy son una realidad, hay una preocupación desde el sector empresarial, pero digo, de la sociedad en su conjunto por el cuidado ambiental, por los temas que tienen que ver con la sostenibilidad precisamente y la sustentabilidad del medio ambiente. Entonces esa es una mirada que hay que incorporarla, que puede atarar sus costos, puede atararlos, pero es necesario incorporarla porque si no, tampoco es sostenible la actividad empresarial que no contemple esas dimensiones. Entonces me parece que eso es bastante claro en el documento como está expresado y que es algo que nosotros estamos impulsando a la interna de todo el sector empresarial. ¿Cómo conviven estas propuestas que mencionaba justamente Paula, vinculadas a reducir la carga impositiva del sector empresarial, con propuestas que algunos candidatos ya han puesto arriba de la mesa, de grabar más aún al capital para conseguir nuevas fuentes de financiamiento dentro del Estado? Sí, en realidad no hay un planteo de reducir la carga impositiva, lo que hay es de ajustes en algunos aspectos, por ejemplo, en el impuesto al patrimonio, pero no hay un planteo de reducir la carga impositiva en términos generales, pues yo decía que no hay nada disruptivo en el planteo de política tributaria. Pero a ver, nosotros sí contra el aumento de la carga impositiva no estamos de acuerdo, entendemos que la carga impositiva en Uruguay es alta, la presión impositiva es alta y no compartimos que haya programas que planteen un aumento de la carga impositiva al sector empresarial. ¿Cuáles son los riesgos de que esa carga impositiva se aumente para usted? Y la viabilidad de las empresas, no hay que perder de vista cuál es la composición del parque empresarial, digamos, del Uruguay. Según datos, creo que de 2022, de 210.000 empresas que hay en Uruguay, 185.000, algo así, son microempresas, es decir, empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Si le sumamos las pequeñas, que son las que tienen hasta 20 trabajadores, son más de 200.000. Entonces, esa es la realidad empresarial del Uruguay. A veces cuando se habla de empresas, se tiene la idea de que estamos hablando de grandes organizaciones, pues esas grandes organizaciones en nuestro país son las menos, ¿verdad? De todos modos, algunos candidatos especificaron y distinguieron que la propuesta ligada al aumento de lo que se les cobra al capital estaría ligada a las grandes empresas y no a las medianas y pequeñas. Bueno, ahí también... Ahí no hay margen para aumentar para ustedes sin llegar a correr riesgos. Y todos sabemos que las empresas multinacionales o ese tipo de empresas también buscan los países donde tienen las mejores condiciones. También es un régimen, en cierta medida, de competencia entre países a ver dónde se radican las inversiones y dónde se radican las empresas. Si usted aumenta la carga impositiva por encima de determinados montos, seguramente haya empresas que decidan trasladar su giro a otro país donde sea más amigable, digamos. Claro, el cuestionamiento es si ya llegamos a esos determinados montos críticos o hay margen para acercarse. Bueno, nosotros entendemos que la presión es alta y que ya estamos en un nivel que no debería subir. Otro capítulo que menciona el documento, que es bastante extenso, habla de la modernización de las regulaciones laborales. Ahí ustedes reconocen que se ha avanzado en algunos aspectos, por ejemplo en la negociación colectiva, también en el derecho de huelga, pero dicen que hay que hacer un poco más. Y ahí concretamente quería consultarle porque este gobierno ha limitado el derecho de huelga, por ejemplo, prohibido la ocupación de los lugares de trabajo, de los lugares privados de trabajo, ya está prohibido en el Estado. ¿Dónde más ustedes entienden que hay que hacer más hincapié en la negociación colectiva y concretamente en el derecho de huelga? No, hay alguna referencia al tema de legislar, cosas que no están claras, de cómo se procede, todo lo que está antes de llegar a la huelga y demás, que eso es a lo que es la referencia del documento. Después hay referencias, sí, a la negociación colectiva en el sentido de lograr contemplar heterogeneidades de la actividad. Es decir, que la negociación colectiva nuestra, que si bien es muy sólida y con mucha tradición, tiene oportunidades de mejora precisamente en contemplar las heterogeneidades de las empresas porque no es lo mismo una solución para una empresa grande, radicada en Montevideo de pronto, que para una empresa del mismo giro, más chica, radicada a 300 kilómetros de Montevideo, porque las condiciones de acceso al mercado, al financiamiento y una cantidad de cosas son diferentes. Entonces nosotros entendemos que sería sano y deseable que la negociación colectiva pueda contemplar esas heterogeneidades y no tener una única solución para todas las empresas de un mismo ramo porque eso genera inequidades. Ahí es donde plantea la posibilidad del descuelgue. Bueno, sí, pero más allá del descuelgue, que estuviese contemplado como ya en el tema de la negociación, esas diferencias. ¿Cuánto creen que se cumplió de las reformas que había propuesto estructurales el gobierno para reducir el Estado, el costo del Estado, la baja de los precios de la energía, todas esas cosas que se prometieron en la campaña electoral pasada, ¿hasta qué punto creen que se han cumplido? Bueno, al final del documento nosotros tenemos un anexo con los planteos que hicimos en 2019 y lo que sucedió en este quinquenio, donde hay cosas que se concretaron, otras que tienen avances, pero todavía hay pendientes y otras que no se concretaron. Pero digamos, yo creo que en lo que nosotros planteamos de temas grandes que dije antes, la creación de una regla fiscal, la reducción del déficit fiscal, la reforma de la seguridad social, la reforma educativa, la inserción internacional, en varios de ellos han habido avances significativos, importantes, en otros no, por ejemplo, es claro que en el tema de inserción internacional han habido esfuerzos, pero no se han logrado demasiados resultados, ese es un capítulo específico del documento, pero hay cosas que sí, la reforma de la seguridad social que nosotros acompañamos, la reforma educativa, la creación de la regla fiscal, que entendemos que es mejorable, que es perfectible, el esfuerzo por la reducción del déficit fiscal, que no alcanza los niveles deseados, pero algo se ha reducido el déficit fiscal en un punto y pico respecto a 2019, hay cosas en las que ha habido avances y que hacen que las condiciones hoy para el planteo sean diferentes. Sí, respecto a eso, ustedes destacan la nueva institucionalidad fiscal, el manejo de la política monetaria, el descenso de la inflación, pero cuestionan el atraso cambiario y en ese plano es donde ponen uno de los puntos a atender y manejar de manera más consistente en el próximo periodo. Correcto, y ahí básicamente yo diría que ese capítulo, lo que tiene en el núcleo es la necesidad de achicar el peso del Estado para el contribuyente y para las empresas, eso pasa por la reducción del gasto público y para reducir el gasto público, nosotros entendemos que si no se considera la masa salarial, que es el mayor porcentaje del gasto público, es muy difícil hacer una reducción efectiva, entonces ahí nos entendemos que hay, ponemos algunos ejemplos, que entre los dos censos de población de 2011 y 2023, que la población prácticamente no se movió, la plantilla de funcionarios públicos creció un 15%, entonces esa es una tendencia que hay que revertir y que tenemos que tener un Estado más chico y menos gravoso para la actividad y para las personas. Creo que fue Florencia Seré que participó junto a usted en la presentación del documento, manejaba volver a los niveles de funcionarios públicos que se tenían en 2010, si no me equivoco, ¿no? Bueno, eso es lo que surge de esa comparación, si yo tenía una población, tengo la misma, ¿cómo se explica que haya aumentado los funcionarios públicos un 15%? Cuando también a su vez hay una cantidad de tecnologías e incorporación de cosas en el Estado por la digitalización y demás, que en realidad deberían al menos mantener un número estable, no un número creciente. Entonces ahí nos parece que hay necesidad, que es algo que está pendiente, que en esta administración el número de funcionarios no creció, pero tampoco disminuyó significativamente, creo que hay 4 o 5 mil funcionarios menos que en 2019, y nos parece que hay un tema pendiente que hay que encarar, que el ratio de funcionarios públicos respecto a la población es muy alto, tenemos un cargo público cada 11, 11 con 5 habitantes, no es sostenible. ¿Cuál sería la mejor solución ahí? Por ejemplo, no renovar vacantes, como se hace a veces en distintas oficinas del Estado, bancos, en fin, esas reglas del 2x1, 3x1, es por ese lado. Sí, eso no está planteado en el documento, eso es instrumental, pero sí cosas de ese tipo seguramente. Obviamente que nadie está hablando de cómo pasa en la Argentina, que se les tiene. De despedir funcionarios públicos. Eso en Uruguay tampoco es posible por la inmovilidad del funcionario público, pero es un proceso gradual de ir tomando medidas para reducir esa plantilla. ¿Cómo se compara Uruguay en este ratio que mencionaba de 11 trabajadores públicos cada 100.000 habitantes con otros países del mundo? Y bueno, está bastante alto, no tengo las cifras para darte ahora, pero está bastante por encima. A veces se menciona que Nueva Zelanda tiene 60.000 funcionarios públicos, ese es un ejemplo bien extremo quizás, pero estamos con un ratio alto, realmente alto. Siguiendo con esa comparativa que proponía Leo respecto a los énfasis con los que llegó el gobierno y cómo evalúan ustedes que transcurrió eso, ¿cómo evalúan el tema de empresas públicas? Ustedes en el documento plantean que las particularidades de nuestro sistema de empresas públicas hacen que no siempre promuevan una gestión eficiente y eso impacta en el sector privado directamente a través de la determinación de las tarifas, por ejemplo. ¿Cómo evalúan que ha funcionado eso y cuáles son los debes que quedan por delante? Sí, más allá de la gestión particular de una administración, lo importante son las normas que regulan el funcionamiento de las empresas públicas, nos parece. Entonces, usted puede tener mejores o peores gestiones, pero que hay cosas que son estructurales y que... ¿La forma en que se gobiernan, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros hablamos de que sería bueno incorporar prácticas, las mejores prácticas de gobernanza en las empresas públicas, ese tipo de cosas. También hay, por ejemplo, situaciones que se mantienen a lo largo del tiempo con unidades que son deficitarias, como es el caso de la unidad de cemento Portland de ANCAP, que hubo un intento por hacer un acuerdo con privados que fracasó, entonces seguimos con una unidad de cemento Portland que pierde alrededor de 20 millones de dólares por año. Y eso repercute después también en el resto de las actividades de ANCAP, en los combustibles en particular. Entonces, nos parece que ahí hay espacio para mejorar. Y repito, usted puede tener mejores gestiones de pronto en una empresa pública en un periodo determinado, pero incorporar normas que aseguren o que tengamos una gestión más estable a lo largo del tiempo también. ¿Qué posición tiene la confederación en relación a la reducción de la jornada laboral, que es un reclamo que ya ha resonado dentro de las filas sindicales? Bueno, no hay ninguna referencia en el documento en particular, de esto ya me han preguntado varias veces, nosotros hemos dicho que hay sectores de actividad donde eso ya sucedió, como es el caso de la bebida, la construcción, la metalúrgica, es un tema que está en la actividad permanentemente, hay empresas que tienen regímenes que los viernes de tarde no trabajan, acuerdos que se van haciendo, acuerdos o medidas que se toman a nivel quizá individual de las empresas. Nosotros con una reducción generalizada por la vía legislativa y que además mantenga el salario, no estamos de acuerdo porque nos parece que eso impacta en un aumento de costos de las empresas, como se financia, quien lo paga, se traslada a los precios, es decir, repercute en la inflación, todo eso, o si no las empresas no pueden hacer frente a ese incremento. Y por otro lado, no estamos convencidos tampoco de que sea bueno, como dije antes, a nivel general, una reducción de la jornada laboral. Hacía mención antes el parque empresarial del Uruguay, y bueno, cómo impacta en una microempresa con cinco trabajadores una medida de este tipo. A nosotros nos parece que, nuevamente, la solución legislativa no es buena, se puede avanzar como se ha hecho a nivel de la negociación colectiva o incluso a nivel de las empresas particulares. Un aspecto que me llamó la atención ya para ir cerrando es que desde la confederación también se marca como una preocupación la seguridad pública, tienen un punto a propósito de reducir la violencia para evitar la desestabilización social, de hecho, y esto yo no lo sabía, me enteré leyendo el documento, habían pedido la elaboración de un documento especial de la confederación de Cámara sobre criminalidad y crimen organizado en Uruguay, con algunas recomendaciones para la reducción de la violencia precisamente. ¿Cuál es la postura que tienen al respecto? Sí, nos parecía importante incluir algo de seguridad pública porque es un tema que obviamente nos afecta a todos, a la gente, pero también a la actividad empresarial, y todos los riesgos que tiene la dinámica de crecimiento de la violencia, del crimen organizado, todas esas cosas. Pero naturalmente que es un tema del que no sabemos nada, como empresarios y como gremiores empresariales no tenemos conocimiento del tema. Entonces acudimos a un experto uruguayo, que es el doctor Gonzalo Croci, que elaboró un documento que creo que es muy bueno, muy completo, que está en la página web de la confederación. En este documento de la confederación le hacemos una breve mención enmarcando la situación y derivando a ese documento, porque es un documento extenso, pero nos parece que tiene una serie de recomendaciones con una mirada integral de diagnóstico, de propuestas concretas que son muy valiosas, y que desde la óptica de la confederación la preocupación es cómo sigue esto, porque a medida que estos fenómenos van creciendo, bueno, se empiezan a afectar otras cosas, las inversiones. Pero más allá de la preocupación, ¿están conformes con la línea que se viene llevando adelante? ¿O entienden que hay cosas que se deberían estar haciendo y no se han hecho? Ustedes marcan un horizonte temporal de los últimos 10 años, o sea, ya despeguémoslo del gobierno actual, incluyamos a los dos gobiernos, pero entienden que hay cosas que no se están haciendo que deberían estarse haciendo. Bueno, en este documento elaborado por este especialista se hacen una serie de sugerencias que todavía no están, algunas están en curso, otras no están implementadas, no están en consideración. Lo que sí es muy interesante, bueno, interesante, es muy dramático, pero es interesante que en un periodo en el que Uruguay creció a tasas de crecimiento importantes, entre 2005 y 2014, 2016, no sé, en paralelo los homicidios aumentaron exponencialmente, en un periodo en que la situación económica era buena, entonces hay un fenómeno complejo ahí, y que es multicausal, y que hay que atacar por varios lados, entonces, como dije, no somos expertos en este tema, pero creo que este documento que tenemos en la web es un buen punto de partida. Bien, Diego Niel, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hacemos un corte.